¿Qué es la Focalización Socioeconómica? El cierre de brechas en cuanto a lo que se refiere a la desnutrición crónica, la lucha contra la anemia. Tenemos un paquete integrado y es muy importante la articulación del MIDIS. Nosotros como municipalidad vamos a liderar un grupo humano que incluido con el MIDIS y otros programas sociales y la sociedad civil para lograr estos objetivos planteados de cierre de brechas en nuestra provincia. ¡Gracias!